Tenemos un país en el cual los ciudadanos estamos presos de la delincuencia, en donde hay zonas, ciudades y barrios del país en donde no hay presencia de la autoridad, en donde las reglas las fijan los delincuentes. Y narcotraficantes. Eso es lo que está pasando. Tenemos cifras realmente alarmantes, donde hay anualizadamente más de 300 homicidios por año. Y si se cumple, ojalá que no, por favor, los indicadores de estos primeros meses de este año, vamos a acercarnos más a los 400 homicidios por año, de los cuales el 50% no se esclarece. No se esclarece. En donde hay 20.000 rapiñas declaradas y denunciadas, porque hay no sé cuántas miles que no se denuncian como los hurtos, porque la gente se cansa de ir a la policía, de dar 75 vueltas y de no encontrar ninguna respuesta. Entonces, uno empieza ahora a escuchar la crítica, la crítica, por ejemplo, de alguna institución de derechos humanos que dice que esta reforma es una suerte de reforma que va a traer más violencia en el Uruguay. Y yo le digo que traer más violencia en el Uruguay es no hacer nada. Y nosotros no estamos dispuestos a no hacer nada. Salimos por primera vez en el 2009 con la Guardia Nacional. Crearon la Republicana como fuerza de jurisdicción nacional. Ahora acaban de presentar un proyecto de ley que se aprobó en Cámara de Diputados por el cual le confieren funciones de policía a los militares en 20 kilómetros a la frontera. ¿Por qué no en el kilómetro 21? ¿Por qué no en San Carlos? ¿Por qué no en Maldonado? ¿Por qué no en el Chuy? Es una cosa absurda, absurda. Y los militares que conocen de armas, que conocen de jerarquía, que conocen de disciplina, que conocen de preparación, que han cumplido funciones de paz en las misiones del Congo, que custodiaron la seguridad pública en el Tornado de Dolores, cuando los amigos de los ajenos quisieron apoderarse de lo que no les pertenecía en el medio de la debacle. Pero entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pensando que la gente es tonta? Atribuyéndole a los militares aquella condición maligna de la dictadura militar. ¿Seguimos viviendo, mirando el porvenir con el retrovisor en la nuca? ¿Cómo vamos a crecer en esos términos? Ya no existen más aquellos militares. La mayoría están en retino o murieron. Esta es la realidad. Los militares o los policías se pueden sublevar frente a un gobierno constitucional en cualquier tiempo. Está la sujeción del Estado de Derecho. Que no vengan a hacer inventos con respecto a ese tema. Que entiendan que hoy, si los militares pueden, bien que pueden cuando les pide al gobierno frente a Amplista, frente a la incapacidad que tienen para barrer y limpiar la basura, para eso sí pueden utilizar a militares.